Estimado Henry, como había dicho en la introducción del video, voy a estar explicando cómo es el funcionamiento de nuestro medidor de gas electrónico-ultrasonico. También voy a estar explicando el funcionamiento de la tarjeta electrónica para la obtención de pulsos. Voy a proceder a dar explicación sobre cada detalle para que cuando ustedes estén allá calibrando en el laboratorio tengan una idea de cómo obtener los pulsos sobre nuestro medidor de gas ultrasonico. Dando una breve explicación de nuestro medidor de gas ultrasonico, aquí podemos verlo destapado, sin la cubierta, sin la cubierta plástica. Este medidor de gas electrónico tiene una batería de 3.6 voltios. Es una batería que, según los cálculos que nosotros hemos hecho, está durando alrededor de entre 15 a 20 años de funcionamiento el medidor. Es un medidor muy compacto. El principio de funcionamiento es por ultrasonido. Y lo que hace básicamente es convertir un flujo que está pasando a través de nuestro medidor, convertirlo en un pulso electrónico. Y reflejarlo en el display como metros cúbicos. También tenemos nuestra tarjeta electrónica. Aquí nuestra tarjeta electrónica está compuesta por varios componentes electrónicos y varios periféricos. Aquí vemos que nuestra tarjeta electrónica tiene un puerto que es el que se va a comunicar con nuestro medidor. Tiene la marca de nuestra empresa GenLab. Y vamos a proceder a explicar cómo es el funcionamiento. Tenemos aquí un cable, un cable estereofónico que se conecta tanto para el medidor de gas como con la tarjeta. Entonces, básicamente lo que hago yo es conectar un extremo del medidor con el extremo de la tarjeta. También tengo un cable de alimentación o un cable para conexión con el computador. Y también tengo una conexión de más 5 voltios. Esta conexión se puede usar para obviar la conexión de alimentación por el computador. También puedo ver que en la parte trasera del computador... Gracias. 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 Gracias.